Martes veinticuatro de diciembre. Ogdisco te espera para vivir la mejor Navidad de San Vicente. Vas a vivir una noche espectacular con toda la buena música y la mejor animación de DJ Sergio Barreto. Esta Navidad vas a tener promociones imperdibles y consumiciones de regalo con tu entrada en puerta. Festejá las fiestas en Og. Y vení a buscar los regalos que hay debajo del árbol para vos. Ingreso desde la una treinta hasta las siete AM. Disfruta de nuestra VIP. Busca tu foto en nuestras redes sociales y tus entradas con nuestros RPP. Porque Ogdisco te gusta. Y porque en Ogdisco está tu lugar. Estrolla de la Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.